El emperador, que loca, dale la verdadera luz, el psicópata manía loco, no la liga, entende el pein, amo miuchi, mandrake. Medio millón en una cadena, ahora y medio en una cadena, un pitolón por si es problema, ando con par de malas que están buenas, pidan lo que quieran y prendan el otro que tengo la cartera llena, medio millón en una cadena, un pitolón por si es problema, ando con par de malas que están buenas, pidan lo que quieran y prendan el otro que tengo la cartera llena, medio millón en una cadena, y una pitola por si te la llevas, sé que tú no eres de hena, mientras yo maquino dinero y problema, ustedes paran dando pena, nosotros burlaos del sistema, ustedes mangando camusa y nosotros mangando las mujeres buenas, pero manín, óyeme lo que pasa, la costorra tuya está en casa. Hace tiempo que no fumo guasa, porque me la prende de allá de la NASA, una melaza, pa' yo arrebatarme, porque ninguna puede remolcarme, a tu jeva que venga y me mame, la yema lo que termino de mariame. Un medio millón en una cadena, ahora y medio en una cadena, un pitolón por si es problema, 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 ando con par de malas que están buenas, ando con par de malas que están buenas, pidan lo que quieran y prendan el otro que tengo la cartera llena, un medio millón en una cadena, ahora y medio en una cadena, un pitolón por si es problema, 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 ando con par de malas que están buenas, Pidan lo que quieran y prendan el otro que tengo la cartera llena Es una movie adentro de la disco show Me la vivo porque rompo todos los flow La verdadera para ahora la estoy dando yo Ustedes traicionaron y me les quedé con dos Nosotros todo el tiempo paramos ruleta Y ustedes toditos se fuen en careta Mira los gogos que la tienen puesta Mira los gogos que la tienen puesta Yo tengo corita que puedo mandarlo a que te den sequeta Pásate y en el suelo se te acuerda No tengo que beberlo, ve tu molleta Nosotros somos ruling Rulian los cueros que prendan los feeling Nosotros tienen que coger los chilling Yo, si no le hacemos un billing Billing, billing Nosotros somos ruling Rulian los cueros que prendan los feeling Con nosotros tienen que coger los chilling Yo, si no le hacemos un billing Billing, billing Medio millón en una cadena Ahora hay medio en una cadena Un pistolón por si es problema Problema, 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 problema Ando con par de malas que están buenas Ando con par de malas que están buenas Pidan lo que quieran y prendan el otro que tengo la cartera llena Yo, medio millón en una cadena Ahora hay medio en una cadena Un pistolón por si es problema Problema, 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 problema Ando con par de malas que están buenas Pidan lo que quieran y prendan el otro que tengo la cartera llena Yo, medio millón en un cadenón El emperador del rap El psicópata maniático El emperador del rap Y el malo corita Amo music Alba Romeo En el producto Le llega Top dollar Entertainment El malo corita